Gracias por ver el video. 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 No pude allá por los años 78, 79. Lo conocí en una asamblea de la Confederación, donde había una gran cantidad de antiguos dirigentes del movimiento sindical chileno. Entre ellos estaba el Loco Cuevas, quien fue la presidente de la Confederación, de una cantidad muy grande de dirigentes de una larga trayectoria de lucha. En esa asamblea, como un asambleísta más, estaba Mariano Puga. Eran años difíciles y estábamos tratando de organizar a los trabajadores. Y en ese entonces era vicepresidente de la Coordinadora Nacional Sindical. Los que quedamos acá, en esta orilla de la vida, te echaremos de menos, mucho de menos. Eras capaz de juntar en la misma mesa al cuico y al poblador, al rico y al pobre, al artista y al empresario, al joven y al viejo, a niños y niñas. La asistencia de Mauricio Freire, somos la agrupación que estamos ahí defendiendo el memorial, que los fracos malditos nos han hecho tira montones de veces, y los que vivimos en las carpas a la vuelta. Nosotros venimos a ver al cura combativo, venimos a ver al cura combatiente, al cura que se juzgó, jugó su personalidad, jugó su integridad física para atender las necesidades del pueblo. Él dejó de lado montones de cosas, incluso familias. Muchos hombres de fe, entre comillas, nunca lo quisieron acompañar, pero él estaba ahí. En el mundo de la cultura, en el mundo de los derechos humanos, ciertamente, en el mundo de la iglesia, no interpela. No era cómodo convivir con Mariano, trabajar con él, porque permanentemente uno sentía como una mezcla entre una esponja y una piedra pómeda. O sea, te refrescaba, te animaba y al mismo tiempo te sacaba chispas, porque te interpelaba. Tenía el oficio de conversaciones difíciles, al menos esa fue mi relación con él. Y eso me lleva a Jesús de Nazaret también, que yo creo que es el secreto. Y lo que él esperaría, yo creo que él ahora se revolcaría en la tumba, si sintiera que nosotros estamos como tratando de hacerle la autopsia al espíritu de Mariano, que es un ser vivo en la lucha de su pueblo, pero un ser que pasó. O, si queremos más bien cultivar el espíritu que animaba a Mariano, que es el espíritu de Jesús liberador, que se nos infiltra en esta conversación y en otra, sacándonos fuera de la comodidad, de los lugares comunes, de los eslogan, de los sectarismos, de cualquier clase, de cualquier credo, y poniendo la opción de Jesús por salvar la vida, el que sea, independiente de su prontuario, a toda costa, hasta el extremo incluso del amor al enemigo, contestando incluso a tu mismo sector, a tu mismo partidario. Esa radicalidad del Evangelio, el modo como Jesús entiende justicia y dignidad. Creo que Mariano, con mucha lucha interna, logró transparentarlo, y por eso hoy día estamos aquí haciéndole este homenaje y pidiéndole que se actualice, no nuestro Mariano. Mariano fue el hombre de esa época. Las injusticias de hoy día son las mismas de antes, pero tienen rostros distintos. Hoy día se está torturando, hoy día se está humillando la dignidad del ser humano, hoy día está despertando la conciencia de Chile. Requerimos respuestas nuevas a problemas nuevos. Nosotros vivimos en Providencia, pero personalmente yo conozco a Mariano hace mucho tiempo, desde el año 1967, y él fue mi director espiritual por mucho tiempo, incluso yo viví con él. Después lo perdimos de vista y lo reencontramos por ahí, y lo fuimos a ver a Colo, también lo fuimos a ver a la Villa Francia. Bueno, es un hombre extraordinario desde todo punto de vista, extraordinario. Entonces, qué menos que venir a despedirlo. El sábado pasado lo fuimos a ver en sus últimos días, en su agonía, allá a la Villa Francia. Tenemos un recuerdo muy grande de él, y fue la primera persona que yo teniendo como 21 años, me preguntó, ¿qué tienes tú de bueno? Esa es la entrevista que me hizo, fue la primera pregunta. Yo nunca lo había pensado siquiera. Muy lindo, extraordinario. Así debería ser nuestra iglesia, nuestros curas. Qué pena que no sea así. Con el gobierno, y se merece, esta bandera sale, es heredada de mi hermano, y sale los 11 de septiembre a la marcha del pueblo chileno, en recuerdo de la atroz tragedia, golpe de Estado de los militares, y de los militares y los civiles. Entonces, hoy día me pareció que debe estar presente homenajeando a este padre trabajador. Y hoy día, hoy día, esta bandera está más vigente que nunca, porque la unidad popular, hoy día, está más vigente que nunca. Para operarme mañana. Mariano, amigo, el pueblo está contigo. Mariano, amigo, el pueblo está contigo. ¡Descente! ¡Descente! ¡Viva Francia! ¡Viva Francia! ¡El pueblo obrero le pide al compañero! ¡Vámonos más adelante! ¡Marios lo seguimos ya! ¡Seguimos en la lucha! ¡Mario nos escucha! ¡Seguimos en la lucha! ¡El pueblo! ¡El pueblo dónde está! El pueblo está en la calle, exigiendo dignidad. El pueblo, el pueblo, el pueblo donde está. El pueblo está en la calle, pidiendo dignidad. El pueblo está en la calle, pidiendo dignidad. Creció una de las familias más distinguidas del país. En la educación que recibió él fue un hombre que estudió en París en su niñez. Y él en la iglesia se hizo cura. Y en la iglesia tuvo la mala suerte, porque si no habría llegado a Papa, probablemente, de encontrarse con el tiempo de la revolución en Chile. Y de los cristianos por el socialismo y todo eso. Y ahí él abrazó eso. Y mira, hace pocos días estaba muriendo, más de 90 años. Seguía lúcido totalmente, pero perdía la conciencia a cada momento. Y en un momento muy breve, que tuvo conciencia, a los que en ese minuto estábamos ahí, dijo la siguiente frase, es linda la vida junto al pueblo. Y es verdad, eso es como la síntesis de lo que él fue. Hay mucha gente adulta, entonces la gente los va siguiendo a ustedes. Gracias, chiquilla. Sentir, bueno, de pena, la partida de un compañero siempre es dolorosa. Me unen muchas cosas con Mariano, desde hace mucho tiempo, el tiempo de la dictadura. Mariano siempre estuvo al lado de los pobres, siempre estuvo defendiendo a los más vulnerables. Y por lo tanto, venir a hacerle homenaje, sin duda, se lo merece. Mira, Mariano Puga representa lo mejor del compromiso de un hombre de fe con los derechos humanos. Mariano Puga desde siempre estuvo con los pobres, con los obreros, por una parte. Y cuando tuvo que enfrentar una dictadura, lo hizo. Él estuvo en Villa Grimalde, vio morir gente, y sin embargo perseveró, perseveró y perseveró. Y cuando volvió la democracia, siguió con los pobres, siguió con los derechos humanos hasta el último día. Nos gustaría que hubiesen muchos más Mariano Puga en este país. Por Dios que lo vamos a extrañar. Gracias. 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 Gracias.